¡A esta vuelta hemos llegado! ¡A saludar a esta dama, a su padre y a su madre y a todos los que acompañan! ¡A esta vuelta hemos llegado! 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 Ha venido, Mario, bienvenido sea. Le ando, brañada, matando con ella. A tu cuerpo niña vengo a saludarte y con mucho gusto vengo aquí a cantarte. A tu cuerpo niña vengo a saludarte y con mucho gusto vengo aquí a cantarte. En ella se forma una margarita. A tu cuerpo niña vengo a saludarte y con mucho gusto vengo aquí a cantarte. A tu cuerpo niña 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 vengo aquí a cantarte. que el aire cumbrea, dulce a la columna que el cuerpo proteja, que el aire cumbrea, dulce a la columna 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 que el aire cumbrea, dulce